Muy bien, Pati. Bueno. Estamos al día. Bueno, pasamos a la segunda entrevista. Vamos a leer la biografía de Susy Rebecki. Así es, de Lanús, de Remedios de Escalada. Nació y vivió en Lanús, en el Gran Buenos Aires. Madre de dos hijos. Trabajó en RRHH. En la escritura encontró un punto de equilibrio entre la realidad, lo sentimental y la fantasía de los sueños expresados en deseos, recuerdos de vivencias o quimeras. Desde marzo de 2019, donde salió su primer libro, Libélulas para el amor, hasta la actualidad no ha dejado de participar en festivales a micrófono abierto. En la ciudad, en capital federal, como digo yo, y en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Y en diversos concursos. Más allá del espejo, antología de Editorial Duncan. Segundo puesto en poesía en 104 aniversario del diario La Idea de la Escalada. Colaboró en Percepciones Literarias. Publicó en Facebook, en Instagram, seleccionada por Editorial Hispana de Atlanta en marzo de 2020, como una de las 100 escritoras de la diáspora. 2019-2020. Mención de honor en la antología internacional Unidos por la Palabra del Instituto Cultural Latinoamericano, abril 2020. Unidos pudimos, antología acaecida por la cuarentena, donde participaron 54 escritores de Latinoamérica y Miami. Organizado por Nahuel Nayo Gómez, ¿sí? Julio 2020, con el sombrero puesto, segundo libro próximo a salir. Bueno, Susy Rebecki, la estamos llamando. Susy Rebecki, te estamos llamando. Hola, buenas noches, dice Ricardo. Buenas noches, Susy. Bienvenida a 30.000 veces Literatura. Es un placer, un gusto escucharte, bueno, saber de vos, de tu literatura, de tu vida. La verdad que, bueno, en realidad no te conocíamos, ¿no? No, no la conocíamos, no la cruzamos en ningún lado. No, no creo que no. En ninguna feria del libro. Así que, bueno, es un placer entonces, ¿sí? Por el momento he participado activamente en el último año. Anteriormente me guardaba para mí todos mis escritos. No los publicaba, así que es desde el año pasado que estoy participando un poco más activamente. Y no, no he estado en ferias del libro. Les agradezco mucho desde ya que me hayan tenido en cuenta para esta entrevista. No, por favor. Todos están, o sea, nosotros no es que tenemos en cuenta a uno o a otro. El tema es que, bueno, a veces, este, invitamos porque, bueno, qué sé yo, es como que, bueno, esta persona, este escritor, también para saber nosotros, ¿no? Para escucharlo, para saber qué es lo que hace, qué es lo que escribe. Pero en realidad están todos invitados, todos se pueden sumar. Mucha gente se está sumando, ¿sí? Sí, yo lo noto, este, hay mucha gente muy buena aún en el anonimato. Sí. Yo tengo dos amigos en Facebook también que estoy tratando de incentivar que muestren un poco más, porque realmente son, escriben cosas muy, muy lindas, muy sentidas. Bueno, bienvenidos sean acá en 30.000 veces literatura, entonces. Claro, pero lo vamos a proponer. Bueno, cómo no. Susi, este, ¿desde cuándo empezaste a escribir? O qué, o qué, o... Mirá. Sí, bueno, te escucho. A ver, yo escribo desde muy chica, pero era de esas escritoras que escribían en un papelito, hacían un bollito y lo tiraban. Claro. Realmente empecé a escribir cuando estaba esperando mi primera hija. Ajá. Mi hija, en los próximos 10 días, cumple 28 años. Ajá. Dani es hija de corazón, entonces tenía mucha historia para contarle. Claro. Cómo fue concebida. Claro. Y bueno, quise dejarle una reseña escrita de cómo fue toda su espera. Qué lindo. Y esa reseña la llevé al papel y guardé esa carpetita hasta que ella tuvo nueve años. Ajá. Y un día le entregué esa carpeta con sus dos primeros años escrito prácticamente como un diario, día por día. Ya. Después de eso hice un parate, trabajo, mamá, era muchas cosas, escribía y seguía, digamos, tirando todo. Sí. Y hace aproximadamente 11 años atrás me encontré, yo le llamo a mi mentora, otra amiga de Facebook que me incentivó a publicar algo de lo que escribía y le gustó. Y de ahí en más empecé a escribir. Y de esa época guardo alrededor de 50 textos que en algún momento modificaré y me animaré a publicarlos. Y nuevamente con mucha fuerza, hace dos años y medio empecé a escribir de nuevo. Nuevamente incentivada, ¿no? Porque esas personas que dicen, bueno, pero vos escribías y ¿por qué no me mostrás algo de lo que escribías? Y bueno, también les gustaba y dicen, pero vos tenés que seguir escribiendo. Y bueno, ahí me puse a sacar todo lo que tenía adentro. Y ya hace una semanita, un poquito más, diez días, nació mi segundo hijo de papel con el sombrero puesto. Ah, qué bien, qué bien. Escuchame, y el libro, el libro que, ¿tenés hecho un libro para tu hija? Eh, lo tengo en borradores, no más, sueltas, mecanografiadas. Claro, no es que, no es que realizar, claro. No, pensé que habías hecho un libro. Y eso no tiene en su poder. Claro, pensé que habías hecho un libro para que lo conozcamos todos con respecto a tu hija. Sí, bueno, no, eso tengo, tengo un poema que lo saco en mi segundo, en mi segundo libro que se llama Daniela. Ah, mirá, mirá. ¿Y querés leerlo? Sí, cómo no. Bueno. ¿Quieren escucharlo? Sí, cómo no. Se lo lee. Sí. Cómo no. Bueno. Se notaba, se notaba como crecía, allí estaba. Por lo que decían, pateaba muy fuerte. Ella estaba viva, llena de energía. Ella pateaba. Yo la controlaba dos veces por semana. Veía esa panza y la panza saltaba. Quería tenerla, tomar sus manitas, pero no sabía si sería mía. En el fondo sabía que pronto conmigo viviría. Esa princesita que en mis sueños existía. Pateaba, pateaba, pero no nacía. Parecía que no quería llegar a esta vida. Yo esperaba, visitaba y tocaba esa panza tantas veces como podía. O me dejaban, Moisés preparado, a jugar bien completo para recibirla. No elegí el rosado. Quise que fuera verde claro. Más claro que el agua. Casi color esperanza. La panza explotaba. Yo la visitaba todas las semanas. La panza crecía, pero no nacía. Me impugnía tocarla. Julio pasó completo y ella en la panza pateaba. Se notaba que estaba y a gusto arribaba. Aguardé unos días y se me perdió. Se fue de la casa donde se hospedaba. La busqué. Pregunté en el barrio y en el anterior. A quien me llevó al vecino de la esquina. ¿Dónde está Alejandra? Hasta que apareció. Él pateaba. Se notaba cómo se movía, pero no la hacía. Y fue decidida a buscarla en la tarde del 13 de agosto. A quien en su panza la llevaba. Para controlarla y quedó internada. Vaya a su casa, dijo los tetra. Que hasta mañana no pasa nada. No nacía. Yo esperaba. Vaya a su casa que hasta mañana no pasa más nada. La enfermera hablaba. Volví a la mañana porque no podía pensar que nacía y yo no estaba. Llegué a las 6.30 y pude filtrarme hasta el tercer piso donde ayer esperaba. Vestida de verde en esa gran cama, ella se movía. Había nacido en la madrugada. Había nacido y allí estaba. Montón de pelusa bien colorada. Dormía tranquila en esa gran cama. Después de comer, quedó agotada. Mi pequeña gigante colorada. Nació a las 3.20 de la mañana. Un 14 de agosto. De esa cálida madrugada. Daniela pateaba. Pateaba y lloraba. Daniela dormía. Daniela vivía mi amor permanente. Mi fiel compañera, mi sueño de siempre. Daniela presente de noche y de día, sol de mis mañanas. Y yo le cantaba. Su historia le contaba. Le escribía. La cambiaba. Daniela, mi hija, corazón grande. Amores eternos. Daniela presente, mi fiel compañera. Mi sueño de siempre. Mi dulce canción. La verdad, muy bonito. Muy bonito. 14 de agosto. Muy sentido. Muy sentido. 14 de agosto. Falta poquito, falta poquito. El poema era como que iba viendo las secuencias, ¿no? Sí. De cada verso. Qué bonito. Bueno, los invito cuando puedan. Ya ahora el 14 lo voy a volver a subir. Tengo el videopoema hecho. Y realmente es muy emotivo. Claro. Es muy linda. Claro, claro. Una cosa yo digo, en videopoemas a veces se notan mejores las emociones. Sí, sí, claro. Sí, sí. Dice Mónica Andrea Lago. Qué bueno es escucharte, Susi. Excelente. Qué bueno, Mónica. Cuánto amor. En el poema, ¿no? Está diciendo. Sí. Y bueno, entre otras personas, los que me salen acá, que nos están mirando, está Móni Melián, la escritora que se ha sumado también, la escritora de La Ferrere, Alicia Victoria Benítez, que hoy estuvimos compartiendo una reunión de autores de La Matanza. Saludo, Alicia. Hola, Alicia. Un A desde Perú, dice, la embajadora cultural Ana Freycia Suazo, dice, lindo poema para Daniela. Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos, este poema para Daniela fue hecho por Susi Rebecki, con quien estamos dialogando. ¿Qué dijo ella cuando leyó el poema, Susi? Mirá, se emociona siempre que lo escucha. Y es la que me ayuda a hacer los videopoemas. Así que, cada vez que lo miramos, terminamos las dos con los ojos llenos de lágrimas. Y claro, y sí, no para menos. Y sí, seguro, seguro. Bueno, qué interesante. Es mi bien compañera, sí. Sí, sí, sí. Se ve que se llegó. Este, bueno, ¿qué más tenés, Susi, para compartir? ¿Querés compartirnos algo más de alguna antología, de lo que vos quieras? Bueno, yo simplemente siempre le escribo a las cosas vividas, a las cosas que veo, a los momentos que no va pasando. Este otro poema que elegí, que también está en videopoemas, se llama La del espejo. Y tiene que ver un poco, a veces, cuando no estamos bien de ánimos, cuando nos miramos, ¿no? Y buscamos respuestas delante del espejo. Este, bueno, y dice así. Sí. Ya está, ya fue. Ya sequé las gotas que caían por mi piel. Me reencontré con esa que copia mi figura en el vidrio de la pared. Me veo tan distinta, rara, diría. El tiempo hace lo suyo, deja huellas. Te quita el maquillaje. Borronea los recuerdos, pero no los mata. Borronea, siguen ahí, tan presentes como siempre, los buenos, los más o menos, y de los otros también. Hasta algunos tienen perfume, a flores, a alcohol, a café. Otros están húmedos o polvorientos. Yo siento, ¿sabes? Todo siento. El cariño, el compromiso, el amor, la indiferencia. Y cada emoción es como una flecha que me indica cuál es el camino que debo tomar. Pero en estos días, con todo este paquete en mis manos, con semejante cúmulo de ausencias sostenidas, estoy como camino bifurcado y no sé por dónde continuar. Bordeo ríos alados, me introduzco en ojos de tormenta, donde todo es calma por un rato. Y luego se desata la tempestad, anidada en mí, es condenada. Miro, asimilo, oigo, callo. Y en cada palabra que escribo, es como reposar entre nubes por un rato. Cierro los ojos, respiro profundo, exhalo. Sigo andando y otra vez, los caminos cruzados. Esa mujer que me mira, las voces mudas. Sus ojos me miran inexpresivos. Vuelve a mirarme y tampoco dice nada. Muy bien, muy lindo. Muy buenísimo. Hay unos cuantos mensajes, Patria. Bueno, escuchamos los mensajes. Los compartimos, sí. Alicia Victoria Benítez, de La Ferrere. Buenas noches, Patricia y Ricardo. Hola, Alicia. Bueno, estos mensajes son para el poema anterior. Dice, es hermoso poema, muy más de mal, agrega Alicia Benítez. La escritora Viviana Bonzón, de La Plata, dice que es dulce, con respecto al poema. El tuyo, el primero. Y Nilsa, Esponda de Corrientes, de Santo Nomé Corrientes, dice, muy bello poema. Todos estos son del primero que has leído. Lo que pasa es que venimos con delay, viste, Susi. Entonces viene el retarde, el retardo, bueno, hay distintos momentos. Por ahí en el puente. La verdad que para las que somos madres es un poema fuerte, ¿no? Porque es un poema fuerte. Las que somos madres, digamos, biológicas. Es como que yo me ponía en tu lugar, ¿no? Qué cosa, qué situación, ¿no? Sí, es terrible. Estar siguiendo tan de cerca. Claro. Sí, sí. Es como que te golpea el corazón, ¿no? A mí me pasaba eso. Estaba sintiendo esos pasos tuyos y digo, qué cosa, ¿no? Qué distintas situaciones las que pasamos las mujeres, ¿no? Sí. La que vos tenías que seguir, los golpecitos de la panza que no era tuya y una que ha sentido los golpecitos de sus propios hijos en la panza, ¿no? Qué cosa, eso, eso... Sí, claro. Qué lindo. Y después, bueno, la vida me dio la oportunidad de poder sentirlo cuando creí que ya no iba a tenerlo. Claro, claro. Y casi dieciocho años después, diecinueve años después, de esa primera vez que me transformé en mamá. Claro. Este... Un día, el corazón dijo, tum, 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 y apareció Santiago y ayer cumplió nueve años. Mirá vos. Ah, mirá. Ah, jajaja. Mirá vos, la vida es lo que te regaló. Mirá, mirá. Y a él le escribiste también, a él le escribiste... A él le escribí recientemente porque era algo que se lo debía. Claro. Porque te revolucionó la vida. Me revolucionó la vida. Imagínate que, como yo lo digo en el poema, Santiago me agarró como mamá geronte. Eh, sí, sí. Y bueno... Con casi cuarenta y cinco años... Claro, más que yo. Que uno está embarazada es terrible, es hermoso también. Sí. Es como que no lo querés creer. Claro. Así que, sí, por suerte, este, pude escribirle, se lo, ayer se lo, se lo dediqué, eh, también y bueno, también Santiago tiene su, su poema. ¿Querés leerlo? Susi, ¿te gusta leerlo? Sí, pero no quedan mal, si lo tiene a mano, calculo que sí. Sí, bueno. Lo leemos. Bueno. A ver. Y a mí desde el mismo momento que la sorpresa me dijo que estaba ahí. Me costó aceptarlo, me costó entender que aún podía engendrar vida. Te amé mucho más cuando el sonido de esa habitación nos ensordeció con los tum-tum-tum de tu corazón y te vimos tan chiquito pero vas para nadar contra la corriente en este cuerpo geronte que te llevaba. Frijolín, te apodamos, esa semilla diminuta que se movía por todos lados, que no paraba de cosquillear dentro de mí, de patear, de hacerse sentir. Quise complacerte desde mi seno con los antojos que llegaban, con el alfajor de chocolate en la mañana y en las comidas, la ensalada de zanahoria, tum, mayonesa y tomate. Ahora entiendo por qué no quieres comer eso. Te hartaste de esos cuatro elementos, pero no de los chocolates. Deseé verte crecer, acariciarte, acercarte a mi pecho, contarte cuentos y hasta cantarte aunque la voz no me ayude. Hoy eres el pilar de mis días junto a tu hermana. Eres terremoto potenciado que pone en on mi energía, que arranca con todo hasta con respuestas inesperadas a pesar de tus casi nueve años. Me matan tus caprichos igual a los míos. Tus palabras de eso sobran cuando te hablo de responsabilidad, de la escuela, de las cosas por las que vale la pena luchar, y me respondes, a mí me gusta la vagancia. Me emociona tu amor por Daniela, tu expresión cuando le hablas, tu saludo por las noches antes de dormir, tu grito permanente llamándolo para lo que sea. ¿Sabes una cosa, Frijolín? También eres su pilar. También eres un quebrantable lucha por pelear y seguir adelante. Santiago, mi bombón, está creciendo a pasos agigantados. Mi fuerza potenciada, mi guarda de las por las noches, mi masaje. Ada, mi volcán de sentimiento que arda, aunque mamá sabe cuando algo te pasa. Ojos delatores, gestos que oculto haciendo caso omiso, restando la importancia para que no te abrumes. Mi mozo irresistible, aunque te niegues a demostrarlo. Mi talón de Aquiles, mi mundo por tu felicidad, aunque grite descaradamente cuando no quieres escuchar. Cuando los sin motivos te hacen refunfuñar desmedido hacia mí. Santiago, una de las mejores cosas surgidas en mi espacio, junto a tu hermana, mi hombrecito, traga todo, que cien veces me hizo salir corriendo y seguir el proceso de lo que te habías masticado. Mi compañero de ruta en el colectivo cuando íbamos al jardín y al trabajo. Mi pequeña tormenta, mi deseos carmesí, mi vida, mi latir. Muy lindo. Muy bueno. Muy bueno. Voy a decirles que llegó acá justo un mensajito de Adela Margarita Sala, la escritora de acá de La Matanza. Que dice Adela. También como nosotros. Dice, creo que vamos a estar todos de acuerdo. Y bueno, obviamente, segura de Susi, segura que la sabe, pero bueno. Son bellos poemas y hay mucha ternura. Y la verdad que sí, Susi. La verdad que se nota. Y como que a uno le ponen un poquito la piel de gallinita, y como que, escrito claro, sobre todo este último que vos le escribías a tu hijo varón, y bueno, yo me acuerdo de mi mamá, y bueno, qué sé yo. Hay unos que no la tiene. Y viste que en esta cuarentena como que te aflora ese tipo de cosas, viste. Es un momento especial. Todos los sentimientos aflor de piel. Claro, viste. Aparte el varón es el varón, no hay nada. No, no, no hay otra. Yo tengo dos mujeres y un varón, el varón en el medio. Y el varón, bueno, no es que no ame a mis hijas, por supuesto, no. Eso no. Pero es como que el varón es una cosa, es un... No sé cómo explicarte. Bajo, ya lo sabés. En este caso, Santi, que es el más chiquito, vive con nosotras dos. Así que es el mimado, es el caprichoso. O sea, es el consentido, ¿no? Para todo. Una historia, la verdad que lo tuyo es una historia de vida para escribir un libro, de verdad, sinceramente. Yo siempre digo, sí. Muchas veces he pensado empezar la historia, porque he pasado muchas cosas que ahora no vienen al caso. Claro, pero está bueno, está bueno que te lo replantees. No sé cómo empezar. Claro, claro. Bueno, pero por lo pronto estos dos poemas son... Va, es lo de los chicos y el otro también que has leído en el medio también. Son atractivos, lindos. ¿Qué es lo que te inspira para escribir este, Susi? Aparte, bueno, de los chicos, ¿no? Ah, acá hay un mensaje, pero acá hay un mensajito de... Claro, bueno, es JN, pero bueno, es Daniela. Acá Daniela hablando. Daniela es tu hija, obviamente. Sí, sí. Qué hermoso todo. Qué orgullo. Te amo, mamá. Gracias. Es mi tesoro mayor. Claro, claro. Bueno, tiene un nombre medio... Como usan los chicos, viste, estos nombres. Sí, exactamente. Bla, bla, bla. Bla, 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 claro, sí. Por eso pone aclarándote, porque la verdad... Acá hay... Bueno, un saludo, Daniela. Ahí está. Te queremos también. ¿Qué me inspira? A mí me inspira... Yo creo que era... Todo. Un día estaba en la estación de tren y vi una serie de libélulas. Y bueno, me inspiró la libélula. Otro día, que fue este 14 de enero último, una imagen en el cielo impresionante. Una tormenta que se desató en pocos minutos. Y bueno, ese también lo dejé expresado en un poema. Recuerdo que cuando se lo pasé a mi hermano me dijo, esto es para seguirlo tipo cuento. Seguilo. Y no, lo quise dejar en forma de poema. ¿Lo tenés a mano? Lo tengo. Bueno, escuchamos. Sí. Después, este... El amor, por supuesto. El amor de la pareja también. Bueno. Bueno, este se llama una mañana de enero. Bueno, cómo no, Susi. Qué mañana pegajosa este 14 de enero. Los pasos se pegaban con el cemento reseco como ventosas nuevas. El tren venía bastante deshabitado. Algo de comodidad existía. Espacios que se abrían entre cada pasajero y hasta se podía respirar. Podía mover los brazos y no tenía mochilas ni celulares clavadas a mi espalda. Apenas cinco estaciones separaban la nube de Constitución. Pasando Herley, levanté la vista y miré por la ventanilla cuando de asombro me llené. No era la única sorprendida. Otros intentaban filmar con sus celulares el espectacular evento que el exterior nos presentaba. No sabía qué pensar, si estaba soñando, que sobre nubes volaba, o al otro mundo había viajado súbitamente mientras dormía, sin haberme percatado. Jamás había visto semejante paisaje en el cielo de mi ciudad. Una cortina gris lumoso se extendió de aquí hasta allá. Intentaba imaginar hasta dónde se podría observar cómo se esparcía. Perdón. Sí, señor. A la vera del trayecto, y sobre ella una estela blanca, pura e inquieta se acostaba arrebatando mi ser. Daba aspecto de cordón cordillerano con sus cimas nevadas. Fue un festín para la vista esa más extendida, llena de matices grises, hasta el azul grumoso y renegrido. Otra sorpresa visual se asomaba, llegando a Avellaneda, justo donde la ruta hace un cuarto de giro hacia la izquierda. Se borraron del cielo, se borraron del cielo esas montañas tan precisas y oscuras para armarse un mar intenso que interrumpió la respiración por un momento. Una ola de gran altura en su cúspide, la blanca espuma revertía en una pared amunallada llena de intensidad, de comezón de sentimientos anudando los sentidos. Extasiado el calizaje, ahora expuesto, sospeché que había llegado el fin de mis días. Los verdes de los árboles matizaban irrespetuosos, y sus brazos se escondían con atino y estupor. Los hilos del tendido eléctrico en sus postes ni se inmutaron. El celuento de las calles, su respeto le brindaron. El tren seguía su recorrido, no advirtiendo las miradas de quienes estábamos adentro. Llegando a Constitución, el cielo algunas lágrimas derramó, sin premura o llegar al asfalto desgastado de la estación. Apenas quince minutos de irremediable tensión, apenas un cuarto de hora de danzar mis ojos, sin saber qué captar. La emoción ejercida por este paisaje celestial me hizo sentir muerta, aunque mi latir decía que no. Floté mientras recorría el camino, fuera de la estación, tratando de entender qué era cierto y no un juego de mi imaginación. Aceptando el mensaje de poderío que el clima nos brindó, apenas quince minutos de ese escenario brumoso. No sé si describieron como montañas nevadas o oleaje enfurecido que intentaba devorarnos. Con la respiración cortada, latidos a la máxima expresión y los ojos dilatados que pretendían captar el panorama, la boca entreabierta y el corazón lleno de excitación, el cielo aclaró de pronto, deslizándose desde el éter al suelo, una cortina humeante de agua cristalina, confundida todavía. Sé que recordaré esta foto, llena de confusión, como un clima enrarecido, con un cielo gris brumoso, ese estélago o ese oleaje de nacarada belleza, como el poder del supremo que dice, aquí estoy, y yo ordeno a mi antojo, porque esta es mi creación. Muy bien. Chan, chan. Muy bien. Parecía un himno a la naturaleza. Bueno, entre otras personas que nos están mirando, está Nilsa Esponda, está Viviana Bonzón, que no es de La Plata, sino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón, Vivi, me corrijo, está también Esther Matericani, de Capitán Belmú, de Santa Fe, tan Soledad Cuello también estuvo, está Mónica Andrea Lago, Carlos Borangnos aún está, Carlos Borangnos. También está Livia Beatriz Carciofetti, mirándonos. Livia, querida. No, estuvo también Lidia Carrizo, estuvo de Bustá, no sé, José Luis Perosiletti también, Laura Rizzi también nos estuvo viendo, dejó saludos. Mirá, Laura Rizzi va a estar también. Ana Frecia Suazo, de Perú, dice, ya tiene su poema Frejolín, que bien, lindos poemas para ambos, dice Ana Frecia Suazo, que es de Perú, embajadora cultural de nosotros. Te quería preguntar, ¿querés leer el de Almas Unidas, el poema que hicieron en la antología de Nahuel Nayo? Sí, si le das un minutito para un momento, lo leemos. Bueno, está mirando el camino, Omar. En el de Nahuel, uno que yo, si no me equivoco, no me da nada. La verdad que ya no vi, es que, les cuento, tengo más de 1.100 poemas. Ah, bueno. Vi, vi, vi. Como una pila, pero ya hacemos Almas Unidas. Bueno, si no el que vos quieras. Bueno. Si no el que quieras vos, Susi. Yo dije ese porque pensé que tenía... Ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno, bueno. La nada es uno de ellos. Bueno, te escuchamos, Susi. Así vamos redondeando, ¿sí? Sí, hay algunos mensajes más. Sí, después están acá los mensajes. Para darle lugar a esta chica, Paula Vázquez. Bueno, Susi, te escuchamos el poema. La nada está escrita en plena cuarentena. De color borrasca está mi cielo. Púrpura mis labios, blanco mi cabello. Ojos enrojecidos, secos y sombríos. Mis manos son ramas secas de endemoniado hastío. La mente no para en un solo lado. Se escapa por los rincones, sulfatando sus pasos. Buscando encontrar algún nodo o recoveco que me lleve a tu lado. Y en la intensidad de la sombra, corre el sonido y el frío de un estacionado miedo que no me consigo. Surge como comezón la ácida agonía, como cítrico verde que limita las alegrías. Las ansias de sentir una canción encantada. La brisa del otoño acariciando mi espalda. El aroma café en un ocaso naranja. Las manos entrelazadas, solas, sobre mi falda. Sin latidos, sin murmullos, sin sonidos. Solo, esperando la nada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Susi. Yo te quería comentar que, bueno, se sube a Mundo del Forz TV, Ricardo sube todo el video completo y después se divide, bueno, lo segmenta por escritor y, bueno, 30.000 veces literatura, te regala, te manda el, por WhatsApp, te manda el... El link. El video, el tuyo, ¿no? Así como estuvo Marcos al principio, el tuyo y después el de Paula Vázquez, que, bueno, eso después ustedes lo difunden como más lo prefieren, ¿no? Les agradezco mucho. Hay otros programas y los videítos también. Bueno, acá hay mensajes. Sí. Acá hay mensajes. Viviana María Bonzón, que va a estar mañana. Ella es de Capital. ¿Vos dijiste que era de La Plata? No, así cuando fuimos allá ella se equivocó del colectivo y se vino. Claro. No, no. Está bien. María Viviana Bonzón, ella es hermosa, aparte, este, muy así, muy espiritual también. Este, muy lindo, dice Adela Margarita Salas, de acá de La Matanza, nuestra querida madrina. Somos multitud, dice. Roberto Apasa, buenas noches, que es de Jujuy. bienvenido, va a estar Roberto Apasa, ahora no me acuerdo cuándo, pero estos días, o en septiembre, no, en septiembre va a estar. Roberto Apasa, que me lo recomendó, su celular me lo dio, este, Libby, Libby, Esther Carciofetti, de, Esther, no, Libby, Libby Carciofetti, voy a decir así, de Santiago del Estero. Besos, Susi, felicitaciones, dice, Mónica Andrea Lago, sí, que también va a estar en el programa, en septiembre, bueno, este, qué decirte, agradecerte, Susi, conocerte, nos dio, nos dio un placer conocerte, conocer tus letras, tu historia de vida, que bueno, la verdad que yo te recomendaría, que te animes a hacer el libro, no sé, con quién, cómo, viste, que siempre hay alguien que te, que te ayuda, y la verdad que es una historia de vida, muy, tenés mucho para escribir, mucho. Muy bien. Tengo mucho. Muy bien. Así que, no tienen que ser en dos o tres, en dos o tres tomos. Y sí, bueno, sí, si uno se pone a escribir la vida de cada, de uno, no sé, veo que una enciclopedia. Sí, Así que, yo también fui mamá a los, no a los, este, 45, a los 40 fue la última, mi última hija, y sí, uno vive otra cosa, así que, este, bueno, Susi, qué sé yo, buenas noches, muchas gracias, 30 mil veces literatura, gracias, bueno, un cariño a tus hijos, entonces. Muchas gracias, gracias, bueno, estuvimos con Susi Rebecki, de, este, Susi Rebecki, de Lanús, de Lanús. Ana, Ana, Ana Preciazuazo, de Lima, Perú, dice, un gusto escucharte, Susi, sigue escribiendo, por favor, nos está mirando Rubén Capodacua, desde Córdoba, educativo, ¿no? Rubén, Rubén Capodacua, con esos esqueletos, que anda ahí escribiendo, esqueletos, ¿cómo se llama Ricardo? nunca me sale el nombre, ¿esqueletos? Yo le llamo esqueletos, pero usted le dice otra cosa, Adela sabe, bueno, Adela sabe, Adela sabe, Adela sabe todo, sí, Nancy Aguirre, nuestra cuñada, nos manda besos, ella es mi hermano, muy hermoso, dice, por los temas, lógico, no va a ser por nosotros, Adela Margarita Salas, dice, somos multitud, dije, lo dije, Nancy, manda besos, Ana Preciazuazo, hace gusto escucharte Susi, y Paula está ahí esperando, la veo, Paula es buena,